saludos gente buenos días y viajeros sean todos bienvenidos aquí al nuevo vídeo en el canal en el día de hoy nos dirigimos rumbo a una o siri para un restaurante para allá que no llama mucho la atención que se llama plaza merengue vamos para allá de una vuelta cita a degustar la comida que tienen hacer un review de una vez así que ya ustedes saben ya mi gente linda de bonao activo siempre continuamos viajes y Gracias por ver el video 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 Bueno gente estamos aquí tratando de elegir la comida El restaurante tiene diferentes áreas para tu comer Aquí en la primera esta que se observa Esta área es la que está más al aire libre Está debajo de una carpa gigante que hay ahí Y como ustedes pueden observar hay par de mesitas heavy Y este es el área principal del restaurante Esta también tiene su mesita y su sillita También tiene una televisión Si usted está aburrido la puede ver ahí ¡Suscríbete al canal! También cuenta con su área de pizza Con esa pizzería con esa pizzería que hay ahí También hay ahí mismo en el área de juego También tiene un área donde usted puede comer Y lo que más nos gustó fueron estas chozas que se ven aquí Chozas o ranchitos De estas chozas hay alrededor de 10 a 12 Mal contada porque vamos a la contena Bueno gente ya pedimos la comida Ya le denme una bochecita todo esto aquí Todo bien, 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 bien de bien Estamos esperando la comida ahora Para degustar la vegeta buena ¿Qué te dice? ¿Hay hambre? ¿Para qué esperas? Yo no tengo hambre Bueno, yo tengo un hambre de perro Ya que llega esa comidita ahora Que le voy a dar como es Ya nos vemos ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una chuleta de habichuelas y aquí, chuleta, un filete de res, aquí un filete de res, ensaladita, y lo que no puede faltar, aguacate. Se está molando, ¿qué es lo que te va a hacer? Usted que se está cuadrando para pelear, ¿qué es lo que te va a hacer? Traerle. ¿Le vas a meter la mano? Métale la mano, métale la mano. Está tímido para la cámara, agarra eso con la mano. Bueno gente, yo voy a comer, hablamos ahora. ¡Gracias! Bueno gente, no doy más allá, está demasiado lleno, su santísimo, pero es una montaña de arroz que le sirven a uno. Yo solo probé el arroz, yo comí guineito, pero estaba muy buena la comida, un chivo original, eso no dice que quiero ovejo, ¿no? Bueno, bueno, estaba la bichuela bien sazonada, como si hubiera sido una casa. Y el arroz, ellos no te sirven mucho, no, dos montañas, porque vienen de arroz como de a cuatro libras cada servicio de eso, y la bichuela nítida también. Vamos a ver ahora si pedimos un potrecito. ¿Qué usted dice? Bueno gente, aquí ha llegado el postre. Tres leches por aquí, y aquí tenemos, ¿qué es eso? Un coco tierno. Un coco tierno. Llaman a eso. Métale y yo vamos a compartir esto ahora. Métale tirándose su vinito, déjame un trago. Métale tirándose su vinito. Está bueno. Aquí tenemos tres leches. Vamos al mambo, vamos al mambo. Bueno mi gente, hasta aquí el partido ya. Ya salimos del restaurante, ya vamos rumbo hacia Santiago de los Caballeros. ¿Qué les digo del lugar? Un ambiente nítido. Está como ligado el ambiente. Está un ambiente romántico, un ambiente familiar. De todo un poco ahí. Se va a disfrutar y a saborear el buen sazón que hay, porque la comida estaba buena. Esa comida estaba bien sazonada. Si no, pregúntale el ambiente para que usted vea. Ese hombre está a los huesos chupo. Hace así. A los huesos. Pues nada mi gente. Ya ustedes saben. Recomendado por nosotros los viajeros. Este restaurante. Así que nos vemos en la próxima. Viajeros. 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 Viajeros.